Seguido, vámonos, seguido, seguido, va, 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 ahí vamos a trabajar el balancro, venga, vamos, vamos, siguiente, 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 vamos, René, hey, aquí tenemos que ser perfeccionistas, señores, va, aquí tenemos que ser perfeccionistas, va, vámonos, vámonos, ¡pájalo! ¡dale! Señores, señores, que no vimos del pasado, que es algo, es algo diferente, va, va, vámonos, 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 hacemos tres series, igual, va, va, vámonos, 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 balance, ya algo importante, señores, algo importante en el punto, venga, vamos, vamos, eso,消oto, clica, aterra, para abajo, lesesa, vamos, vámonos, mejor, vamos, 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 ahí, 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 va, buena, listo, vámonos, vámonos, holvín, holvín, vámonos, palo al frente, holvín, bien, holvín, bien, 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 vamos, Fior, vámonos, Fior, ya, exclusivo, exclusivo, buen braseo, venbraseo, muero, buen braseo, buen braseo, buen braseo, buen braseo, ¡Eso brazo! ¡Eso brazo! ¡Eso brazo! ¡Vamos Tino! ¡Bien! ¡Bien Analdo! ¡Bien Joan! ¡Buena! ¡Buena!